Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Segundo capítulo de esta pedazo de serie Buscando las mejores armas de esta Major Con las mejores firmas, por supuesto Y tengo una cosa que comentaros Y es que han rebajado el pase de espectador Así que ahora os voy a comentar si merece la pena o no comprarlo Por supuesto, mientras abrimos esos paquetes Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos allá, con esa apertura ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a empezar con el vídeo Como veis chicos y chicas, aquí aparece la rebaja Ahora el pase de espectador cuesta 5,25€ Lo que quiere decir 6$ para la gente que no es de Europa La pregunta es, ¿podemos conseguir la moneda de diamante? No, pero podéis conseguir la moneda de oro Que equivaldría a dos paquetes souvenir Porque la activaríais antes de que el torneo se acabe Conseguiríais ganar las 10 rondas en cada partido Que eso depende de vosotros Y luego tendríais que acertar dos cuartos de finalista Un semifinalista y el campeón del Major Aparte de ver un partido durante toda la fase de campeones Eso lo podéis hacer perfectamente ¿Es complicado? Sí, podéis conseguir el oro también Así que ya depende de vosotros Así que muchísima suerte a todos los que queráis arriesgaros Esta tarde, hace unas horas he subido ya el pick-em Lo dejaré en la descripción también al final del vídeo Hemos subido 3 pick-ems totalmente distintos Elegid el que más os guste Así que espero de corazón que consigáis el oro La gente que se compre este pase Y el diamante a todos los que tenéis la oportunidad He decidido abrir 50 paquetes de Nuke El motivo es que he hecho 3 aperturas chicos Y me han salido todo armas grises Estoy desesperado Pero es que en el paquete souvenir de Nuke Hay armas que me interesan muchísimo Como el AWP, la Glock, el AUG y la M4A1S Aunque también se me toca la TEC9 estaría encantado Y mientras voy a abrir paquetes Os voy a comentar que paquetes son los más caros De qué jugadores y cómo podéis conseguir dinero ¿Vale? Como sabéis chicos y chicas Hay distintos mapas Los mapas más importantes son Nuke, en primer lugar lo pondría Overpass y Vértigo Vértigo ha bajado bastante Porque pienso que ya han sacado muchísimas arcas Black Laminate Por lo tanto su valor ha decrecido Nuke lo coloco en el top 1 Porque creenme que es una locura Conseguir paquetes de Zaibu Es una locura conseguir paquetes de Alex y V Que ahora os explicaré el motivo También de que ni es Es realmente complicado Y esos paquetes, atención Valen 4, 5, 6 euros Valen auténticas monstruosidades Yo he pagado más de 5 euros por esos paquetes Ahora bien ¿Por qué vale por ejemplo tanto Zaibu? Porque ¡OJO! M4A4 de Espiranto El jugador de Crazy En Factory New Este arma vale dinero No está en las máscaras Pero al menos nos ha tocado algo No como en el primer episodio Que me tocó Una porquería Vale Como iba comentando De Zaibu Todo el mundo lo sabe Es el que va a ser considerado El mejor jugador del mundo Ha demostrado un nivel increíble Y por lo tanto Ese jugador le quiere todo el mundo Alex y V El jugador de Enz ¿Por qué tanta gente quiere ese jugador? Porque Si no lo sabíais Sunny Va a ocupar su puesto Después del Major Por lo tanto Va a ser su último Major Con Enz Así que La gente quiere conseguir Su firma En las mejores armas Porque además A Enzen le ha puesto Muchísima gente Como finalista ¿Eh? Vienen en muy buena forma Han sorprendido a mucha gente Pensaban que con eso De que se iba a ir Un jugador Iban a bajar la forma Pero no, no Ni mucho menos Están ahí Disputando Y vamos La semifinal Yo creo que la tienen Casi garantizada Así que vamos a ver Hasta donde llegan Más jugadores Por supuesto Que ni ese También en estos paquetes Es muy difícil conseguirlo No tanto en el de vértigo Por cierto Esta M4A1 Es preciosa De nuevo con las pegatinas De Navi Y Crazy Y bueno Los ha tocado Echar más Que están bastante bien En recién fabricado Así que de momento Estoy contento Vamos a por más A ver si me toca la VP La deseo más Que la M4A1S Para ser sinceros Lo dicho La de Kenies También vale una barbaridad La de ninjas y pijamas Hubieran valido más Porque como sabéis Guerra y se va a ir De Naipi A saber que va a pasar Con Forest Yo creo que van a hacer Una reestructuración De la hostia Así que El problema es que Esos jugadores No han jugado En los mapas Que os he comentado Por lo tanto Sus firmas No valen Tanto dinero Pero de nuevo La MP7 De Electronic En este caso Hostia Se está pega Porque se llama Placa base Y me ha tocado Electronic Madre mía El chiste También la firma De Stewie Es muy importante Porque mucha gente Coloca a Liquid Como campeón Así que por lo tanto También prestarle Atención Por ejemplo Recuerdo que busqué La de Stewie En Overpass Y era extremadamente ¡Oh! No me jod... No pasa nada Chavales Mantenemos la compostura No puedo mantener La compostura Es que quiero ese arma Muchísimo Chicos Quiero ese arma Muchísimo Me encantó Cuando la tuve Una vez Y la quiero recuperar Otra cosa Que es muy importante Que tengo que deciros ¿Cómo sabemos Qué jugador Es el de la firma? Es muy fácil Chicos y chicas Ponéis el nombre En internet Y os aparece El jugador Y también pasa lo mismo Porque hay mucha gente Que sabéis lo que está haciendo Por ejemplo Os he dicho que la de Saibu Vale mucho dinero Y la de Saibu Su nombre real Es Matthew ¿Vale? Pues cuando vais a buscar Matthew Vais a ver que los paquetes Suvenir están muy caros Pero hay gente Que los vende baratos Porque no saben realmente El jugador que es Y hay gente que está haciendo Mucho dinero con ello Vosotros si queréis Hacerlo perfectamente O sea Buscar los jugadores Más famosos Y si veis que están A muy poco precio Compradlo Y luego lo podéis vender Más caro Que seguro que lo van a hacer Otra pregunta Que me estáis diciendo Muchísimo Black ¿Merece la pena Comprar los paquetes Suvenir Y no venderlos? Si vais a abrir cajas Porque os interesa Porque os apetece Es vuestro dinero Abrir Vértigo Y abrir Nuke Que es donde más posibilidades Tendréis de conseguir armas Sobre todo En la de Vértigo A mi me han salido Dos AK Black Laminate Y juraría que ha abierto Unos 50 paquetes Por lo tanto Es bastante probable Como habéis visto Nuke no es tan probable Pero es que si te toca Una de las amas Que he comentado antes Valen mucho dinero Y solventa de sobra El precio del paquete La siguiente pregunta es ¿Cuándo compensa Vender los paquetes? ¿Ahora o más tarde? Yo considero que ahora ¿Por qué motivo? Porque cuando Acaba el Major Ya desaparece Esas No sé Desaparecen las ganas De abrir paquetes Hay muchas menos ventas Porque cuando está El No sé cómo decirlo Las ganas de abrir Los paquetes Es durante el Major No después del Major De hecho Como sabéis Hasta yo mismo Estoy haciendo un montón De aperturas ahora Pero en cuanto acabe El Major No tiene sentido Así que Es lo que os recomiendo Ahora que la gente Quiere abrir más cajas Venderlas ahora Os repito Ojo Tremé 4 a 4 En este caso de Jack Si En fin El test No ha salido En Factory New Al menos tenemos El otro Factory New De momento Lo que os iba comentando Yo lo haría ahora Yo lo haría ahora Aquí está MP7 de Magis Vamos a ver Astralis ¿Qué tal lo hace? Siempre que Don Major Ha ganado Vamos a ver Si lo cumplen Pues si hay alguien Supersticioso Pone a Astralis Como campeón Porque como digo Siempre que Don Major Han ganado Los cabrones Que ¡Otra vez no! Tío ¿Qué me está pasando? No estoy teniendo suerte Para nada En estas aperturas Y como digo Este es como Mi quinta Me habré gastado Más de 500 euros Tranquilamente me he gastado Y no me está saliendo nada Al menos espero Que muchos de vosotros Tengáis suerte Así que nada chicos Poquito más que comentaros Yo creo En este vídeo Tenía un montonazo De cosas que deciros Y ya las he dicho todas Así que Ahora toca el turno De una cosa Que tengo que comentaros Y es que vuelve una serie Vuelves y te ríes Pierdes Por lo tanto Os voy a dejar El correo En la descripción Para todas aquellas personas Que queréis participar Os recuerdo Que si me hacéis conseguir Reír con vuestros memes En forma de vídeo Vais a conseguir Una esquina Así de fácil Podéis hacer un montonazo De memes Acerca de Pues mi estampada En el major Podéis hacer Memes como el que se le ocurrió El otro Bueno ayer puse un tweet De una persona Que ha hecho un meme increíble Con un vídeo de homos míos Que toda la gente Se ríe un montón Así que Os lo repito Podéis participar En esa serie Todos los que queréis Quiero que vuelva Por lo tanto Lo tenéis En la descripción Y también Por supuesto Me cago en 10 Estoy gafado Estoy gafado Literalmente Estoy gafadísimo Chicos Que me está pasando Por favor La M4 a 4 La M4 a 4 Sí Pero Me cago en la puta No me creo Lo que está pasando También podéis enviar Vuestras mejores jugadas Para la serie También de jugadas De suscriptores Que de hecho Quiero grabar un capítulo Antes de irme al major Que me voy El jueves Me voy dentro de dos días Por lo tanto Depende de vosotros Si queréis participar En esa serie Y enviar vuestras mejores jugadas Y salir del canal Lo tenéis Todo en la descripción Así que chicos No ha habido suerte Hemos rozado 20.000 veces El AWP Pero como sabéis Depende de vosotros Que haya un tercer capítulo Y final Así que Os lo dejo a vosotros Si veo que este vídeo Lo reventáis a likes Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que os haya encantado Y espero que hayáis aprendido Un montón Espero que todo lo que haya dicho Os haya servido de utilidad Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!